¿Qué tal amigo de Mesa de Zona de Juego? Seguimos aquí en este programa de lunes y vamos a analizar ahora a los Esmeraldas de León que tuvieron su último partido de preparación, presentación, presentación del equipo femenino, todo en el mismo paquete, amigo. Y ganaron mi victoria y duelo a beneficio de Ezequiel Chequiorosco. Y pues qué mejor que nuestro amigo, compañero Luis Castañeda, vía telefónica, para platicarnos su punto de vista de este último partido que tuvo León. Luis, primero saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Octavio Javier, amigos de Zona Franca, muy bien. Buen inicio de semana para todos. Oye Luis, pues precisamente, ¿qué te pareció este último partido que tuvo el equipo León? Ya previo, ¿qué te pareció la participación de los refuerzos por ahí? Incluso Álvaro Ramos anotando un gol, ¿qué te pareció en términos generales? Pues ahora sí que viene lo bueno, Octavio. Ahora sí, el último partido de pretemporada. Una pretemporada que vale la pena recordar que León realizó netamente en casa, muy cerca de justamente la infraestructura que se tiene. Y es que, bueno, primero estuvieron en Pachuca haciendo trabajos físicos, pruebas médicas, posteriormente se fueron a una gira por el territorio estadounidense, donde no se trajeron ninguna victoria, pero que les sirvió para tener fútbol y acumular minutos a lo largo de estos enfrentamientos amistosos. Y finalmente, en la ciudad de León fue donde se terminó con esta pretemporada, que Javier Torrente podrá sacar sus propias conclusiones, que la directiva también tendrá las propias. Y que este fin de semana, me parece, desde mi óptica, pudimos ver ya un equipo de León que está haciendo fútbol de verdad. Estarán los primeros partidos para justamente hablar de que se está duro, de que se estará poniendo a ritmo de juego de la Liga MX, pero después de lo que vimos este fin de semana, yo pienso que Javier Torrente ya no tiene excusas para poder hablar de que no conoce a su plantel. Y es que vimos contra Herediano, justamente luego de esta victoria, tres goles por dos, pues a un Javier Torrente que ya realizó modificaciones, que plantea justamente un esquema táctico más acorde a lo que en su momento habló cuando llegaba al conjunto de León, que era un 4-3-3. Por momentos ya pudimos ver este parado, que es su estilo, por lo que él nos había contado cuando llegó al conjunto de León, y que tiene variantes y que tiene jugadores que han llegado como refuerzos y que ya han sumado minutos. Importante, Octavio, Javier, no sé ustedes qué piensen, pues que no ha habido lesiones hasta el momento, que es un tema que muchos habían padecido en las anteriores pretemporadas, y ahora sí que la fiera se está poniendo y afinando ya en las últimas horas de cara a su debut este sábado contra el Atlas de Guadalajara. Oye, que de repente ahí Alex Mejía salió medio tocadillo, pero afortunadamente no se ha visto que sea de gravedad, que es de los principales que se lastimaban siempre antes de, bueno, durante la temporada. Y Mauro, que si no mal recuerdo las últimas dos o las dos anteriores, no pudo comenzar los torneos, ¿no Luis? Así es, un tema en el que, bueno, como bien lo mencionas, justamente cuando era el arranque del torneo, el estratega que estuviera en turno, pues no tenía las posibilidades de arrancar con el carro completo, porque había lesionados, porque no habían llegado los certificados de transferencia de los jugadores, porque los refuerzos habían reportado tarde. Esas son buenas noticias, habla de al menos una mejor planeación. Los refuerzos tienen ya semanas trabajando bajo el esquema de Javier Torrente. Tú lo mencionabas al arranque de este bloque, Octavio. Álvaro Ramos incluso ya anotando frente al público. Y el tema, pues de que el aficionado justamente ya esté ávido de ver fútbol y que de los propios futbolistas seguramente también ya quieren tener minutos dentro de este torneo de la Liga MX, que arrancará a tambor batiente y con una importante carga de trabajo, porque tenemos Liga y Copa prácticamente durante los últimos meses, semana a semana. Entonces, será muy interesante ver cómo arranca el conjunto de León, pero a mí me parece que de lo más rescatable es que Javier Torrente arranque con el plantel completo, solamente por ahí la baja de Elías Hernández por la convocatoria a la selección. Y tendremos entonces que ver cómo arranca esta famosa reestructura que la directiva mencionó a lo largo del final de la última temporada y del arranque de esta con una nómina mucho más económica, con jugadores que tienen un perfil distinto y con la continuidad que le dan al proyecto de Javier Torrente. Oye, Javier, ¿a ti qué te parece? Después de estas temporadas tan irregulares que ha tenido León, de repente la anterior no llega a calificar, incluso la pasada califica hasta semifinales, pero sufriendo también, teniendo un mal arranque. ¿Cuál será desde tu punto de vista el compromiso que tiene el Club León para esta nueva temporada y tomando en cuenta esta reestructura que está haciendo? Yo creo que hay variables positivas, a diferencia de los últimos torneos, que lo que mencionaba Luis es muy importante, el arrancar completo, el conocer al plantel al 100%, vamos a tenerlos enteros a todos los jugadores, creo que son variables que no habían tenido en los anteriores torneos. Creo que también es una parte, digamos, si nos forzamos a ver la luz dentro del armado de este nuevo equipo, marcábamos durante la semana que terminó una disparidad entre el proyecto de Grupo Pachuca, con Pachuca y el del Club León. Que digo, aunque se llenan la boca diciendo que son proyectos distintos, yo creo que en la correlación, digo, finalmente es el mismo grupo empresarial, toman decisiones, hacen apuestas, en ocasiones apostarán al Club León, en ocasiones apostarán al Grupo Pachuca. Y finalmente con esas apuestas, de a quién te entregues más presupuesto para reforzarlo mejor, apostarás a uno de los dos a no armarlo o no sumarle jugadores de nivel o de renombre. Creo que León hace una apuesta con la gente que tiene y una ventaja tiene sobre todo esto, viendo la parte que decía yo, la parte de luz, que es que Javier Torronte ya conoce concretamente a cada jugador, los tiene al 100%, creo que hay una parte importante que es el que haya anotado Mauro Bocelli, el que ya él también esté en baladón, que entre al torneo con nuevos bríos y ya finalmente alejado de cualquier otro complejo de improductividad, creo que ya esa es la ventaja que se tiene. El no tener incorporaciones costosas porque generalmente esas incorporaciones costosas llegan tarde. Generalmente así es. Tú contactas a alguien de renombre y tardan en llegar, tardan en negociarse, llega por ahí al segundo o tercer partido cuando ya puedes incorporarlo. En esta ocasión no. Entonces, digo, dentro de lo malo, dentro de que Grupo Pachuca un poco descobijó presupuestalmente a León, creo que la ventaja es para Javier Torrente porque tiene un equipo que conoce 100%. Y esa yo creo que es la parte de la que podría esperarse mucho más de este León, que empiece a sumar puntos desde el principio de la temporada, que quizás tenga a lo mejor algún escollo, pero ya con puntos asegurados, ya sumando, ya punteando. Y creo que esa es la parte importante. Yo esperaría eso de este equipo, aún sin jugadores de renombre. Ok, pues bueno, vamos a ver un poquito ya los goles de lleno, que también es lo que la gente quiere ver. Los goles de Leo, los goles del Herediano, si los podemos poner, por favor, para verlos. Como ya mencionábamos, aquí estamos viendo ya las imágenes de lo que fue el partido Javier y Luis de este primer encuentro, donde León sale precisamente con un gol de vestidor, ya Mauro Bocelli aprovechando ahí la oportunidad que le ponen. La peina. La peina prácticamente de cabeza para hacer la primera anotación del equipo, que estuvo generando varias oportunidades. La verdad es que tampoco el Herediano fue un rival de mucha exigencia, reserva de lo que pueda pensar también Luis, Javier, lo que pueda empezar respecto a este equipo. Por cierto, el gol del Herediano es un golazo también, desde fuera del área la prende, y pues toma ahí Oscar Granados a William Jarbrook para hacer este gol del empate. Y bueno, de hecho, no se ve aquí, pero hay un movimiento en Club León, sacan a Maxi Cerato muy pronto en el partido, mientras vemos aquí también la chilena de Álvaro Ramos, un gol muy bueno el que realiza este jugador, que viene a tomar el lugar de Germán Cano como compañero de Mauro Bocelli, como socio. Vamos a ver si se pueden acomodar de buena manera, y aquí vemos finalmente el último gol también de Mauro para León. Parecía que 3-1, parecía que quedaba ya el encuentro, sin embargo todavía el Herediano tuvo ahí, ya cuando todos nos estábamos yendo del estadio, anota el 3-2 para ser el marcador más decente con Jairo Arrieta, y bueno, un partido ya donde León mostró sus armas, ¿no Luis? Así es, un partido de presentación, que no de preparación me parece, porque ciertamente tú lo mencionas, pues el rival no puso mayor resistencia, el rival también venía a hacer lo suyo, a sumar minutos de juego de cara a la siguiente temporada, pero importante me parece es que Xavier Torrente ya comienza a pertilar un once titular, tomando en cuenta todas las aristas que se le presentan, mencionábamos la ausencia de Elías Hernández, que ha sabido suplir Xavier Torrente con el nivel de juego y con la incorporación en esa, como extremo prácticamente de Andrés El Rifle Andrade, también justamente conociendo cuáles son las cualidades de sus delanteros, Mauro Bocelli que es inamovible, y sabiendo que prácticamente Álvaro Ramos podría ser el segundo elemento que esté en la ofensiva con el conjunto de León, luego de que también se tiene en buen nivel a Alex Mejía, que es el dueño del medio campo, se ha ido acompañando de gente como Fernando Navarro, que ahora está siendo habilitado como un centrocampista, más con condiciones de recuperación que defensivas, y tenemos incluso sorpresas interesantes como la de Cervantes, este jugador que llega como refuerzo al conjunto de León, y que no sé cómo lo hayas visto tú el fin de semana, Tavo, muy buenas credenciales mostró este jugador, teniendo la pelota, pidiendo la pelota, y también mostrando pinceladas importantes, es aquí donde me parece que este partido le sirvió a Javier Torrente, para mostrarle un poco a la gente cómo se estará trabajando, y qué podemos esperar durante las próximas jornadas de este Apertura 2017, que ya arranca el sábado. Yo la verdad estaba un poco escéptico de lo que pudiera ser Cervantes, y de quien en León, pero la verdad como bien menciona Luis, este sí fue un jugador que se vio muy intenso en la media cancha, mordiendo, peleando el balón, incluso distribuyendo bien, me parece que puede ser un jugador interesante, para León, ahora sí que ahí el que desafortunadamente la sufre va a ser Leo López, porque era el probable para esa posición, que es un jugador de aquí de León, surgido de la cantera, y bueno, esperemos que por ahí también tenga sus oportunidades. Como abundan, hijo, qué oportunidad tan perdida, pero sí. Oye Luis, Javier, hablando precisamente de exigencia, los que tuvieron, no sé si poca o mucha exigencia, también este domingo fue la selección mexicana, que saca un resultado que, no sé, yo me imaginaba que iba a ser un marcador de béisbol, ahora que estamos hablando de béisbol, de fútbol americano, algo más escandaloso, de hecho los promocionales en la televisión era de, vuelve a ver a la selección, como lo antaño, que metían de seis goles para arriba, no sé qué les haya parecido, Javier, el desempeño de la selección. Yo creo que si hay algo, si hay algo que quedó claro en lo que va de la Copa de Oro, es que con un diferente grupo de jugadores, está ocurriendo lo mismo que con la selección, digamos, mayor, con la selección A, con la selección que fue a confederaciones, está prácticamente presentándose el mismo fenómeno, el mismo, y yo creo que eso es lo que reconfirma la responsabilidad que tiene Juan Carlos Osorio, no Pompilio, su auxiliar, en este caso Juan Carlos Osorio, su responsabilidad sobre lo que ocurre en el futuro, sobre los resultados que ya en una competencia de alto nivel pueda tener la selección mexicana, porque prácticamente sucede lo mismo, sigue realizando rotaciones, sigue haciendo modificaciones de posición sobre jugador por jugador, sigue habiendo ese tipo de sensaciones que han causado la polémica desde que llegó a la selección, sí, se gana y se califica con dos victorias y un empate, pero bien pudieron haber sido tres victorias, la verdad es que los rivales no son como para empatar o tener los apuros que tuvo con Curacao, o sea, Curacao sí tiene dos jugadores de muy alto nivel, yo diría que dos que sorprenden y que se, que vamos, resaltan sobre el resto de sus compañeros, pero no dejan de ser equipos, en lo mismo el caso de Jamaica, no dejan de ser equipos que tienen un nivel inferior, que con una posición seria, me refiero firme, al planteamiento de los partidos, pudiste haber sacado mucho más, pudiste haber desarrollado y crecido en fútbol, ser más consistente, yo creo que al final de cuentas lo que ocurrió en esta primera fase fue eso, de pronto muestras un nivel respetable, yo diría avasallador, pero respetable frente al Salvador, ganando 3 a 1, metiendo goles, generando fútbol al frente, pero con Jamaica y Curacao prácticamente desapareció, esa consistencia. Con el Salvador estuvo cumplidor, digamos, cumplidor, ahora sí que como dices tiene el mismo síndrome, pero con rivales más malos, o no, Luis, ¿tú qué piensas al respecto? Pues a México se le están indigestando los que en el papel parecían los pequeñitos del grupo, y me parece que pasa mucho por el tema del compromiso con el que afrontas cada uno de los partidos, Curacao se asumió como víctima, Curacao sabía que tenía mucho que ganar y poco que perder, y le mostró por momentos una gran calidad y una gran valía de frente a este conjunto que Juan Carlos Osorio dirige desde donde quiera que esté, porque ya no sabemos si de realidad... Y a WhatsApp dirige, Luis. Sí, si le mete mano o no le mete mano al equipo, y bueno, Curacao se asumió como tal, en su momento Jamaica se asumió también como víctima, y plantearon un esquema muy serio de cara al conjunto mexicano. Juan Carlos Osorio no le puede poner seriedad a un planteamiento, pues porque son diez jugadores distintos a lo que venías trabajando respecto a los últimos partidos de la misma competición. A mí me parece que lo de Juan Carlos Osorio ya raya un poco más en el capricho que en una metodología real, porque los resultados no lo acompañan, porque las críticas partido a partido ya lo tienen contra las cuerdas, y que México cuando arrancaba la Copa Oro ya prácticamente soñaba con una final contra Estados Unidos, caminando y de forma muy contundente, ahora que se le ponga en frente a Honduras, o ahora que se le ponga en frente a algún otro equipo en la semifinal, o cuando se tope en la final contra Estados Unidos, ya reforzado con seis elementos de primer nivel, me parece que México va a sufrir bastante para hacer, deja tú un título, un papel decente en esta Copa Oro. Oye, como decíamos cuando hacíamos los análisis de la Copa Confederaciones, lo peor que le podría pasar a México, y no sé si voy a decir una tontería, si es así me zapeas Javier o y Luis me mandas un zape virtual, pero me parece que lo peor que le podría pasar a México sería ganar esta Copa de Oro, porque realmente estaría como en el mismo espejismo que está viviendo el fútbol mexicano, del gigante de CONCACAF, le ganamos a Estados Unidos, que es nuestro rival acérrimo, ganamos a Honduras, con Honduras que la verdad no está en su mejor nivel, yo pienso que lo peor que puede pasar realmente es que ganemos la Copa de Oro, y no quiero sonar malinchista, pero a mí me parece así, no sé ustedes qué piensan, Luis, ¿tú qué piensas? Pues sí, tienes toda la razón, porque ayer lo veíamos en la propia transmisión, la gente de TV Azteca lo menciona, cuando la gente de México anota el último gol ya prácticamente en tiempo agregado, Juan Carlos Osorio y de eso de María se abrazan como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol, cuando sabemos que en realidad ese gol significó un bálsamo a toda la bola de críticas que se le podían venir con una mínima diferencia, como el 1-0 que se tenía. El asistente de Osorio, Pompilio, lo dice, sabemos que de cara al siguiente enfrentamiento tenemos que contemplar a los que andan en el mejor nivel, y se vio cuando Elías Hernández estuvo dentro del campo. Sí, cambio total. Entonces, yo no sé entonces de qué se hable o qué se espere, si México realmente acepta conseguir el título, pero pues así son los caminos de la con Cacazo, Octavio, en una de esas México se topa con un golpe de suerte y estamos viendo un título más a la selección que seguirá significando un bálsamo para toda la bola de directivos que sabemos no están haciendo tan bien las cosas. Y para la gente también un poco resultadista, porque yo de repente veo gente, sin agraviar a Luis Omar, que ya no está vía telefónica, pero le querés parecer eruditos, darle demasiada profundidad a una cuestión que puede ser hasta cierto punto muy simple, como puede ser un parado de un partido de fútbol. No digo que no tenga su chiste, claro que tiene su chiste y por eso se estudia, pero creo que es como buscarle una cuadratura al círculo, como hacerlo demasiado complejo, como para venderlo como algo demasiado, como algo muy espectacular. Pero prácticamente es un autosabotaje, porque tienes un esquema que te da un buen resultado en un partido y lo cambias al siguiente. Y yo creo que lo que más ha causado ruido es el cambio de posición de un jugador. Lo cambias de banda, lo cambias de posición, quieres inventar un contención que a veces no existe, o un central que no tiene ese oficio, o un lateral que está haciendo otro tipo de funciones, que ya es un marcador, ya no es un carrilero, como generalmente en México se juega. Empieza a modificarse, y todo en virtud del análisis del rival. Yo creo que sí se puede hacer el análisis del rival y hacer modificaciones, evidentemente, en torno a ello. Pero no se puede descuidar la parte de tu juego, tu equipo, y cómo juega ese equipo, y quiénes juegan en ese equipo, y con qué funciones se desempeñan. Creo que esa es la parte en la que de pronto se vuelve un autosabotaje en esa búsqueda de variantes que mencionas. Yo creo que esa es la parte que habría que revisar muy bien si en un momento dado, ya en escenarios de mayor competencia, le da resultado. Yo creo que al final, lo que va a ocurrir aquí con esta Copa de Oro es finalmente la última evaluación de este año. Terminará el año, a lo mejor, con otros juegos amistosos. Entonces, no sé la verdad qué se tenga pensado por parte de la federación. Yo creo que al final la apuesta será terminar con Juan Carlos Osorio este ciclo y volver a evaluarlo ya en el Mundial. Yo creo que sí, sería sano que Juan Carlos Osorio se quede. No estoy pidiendo que se vaya. Lo que estoy pidiendo es a alguien que le ponga control, lo regule, porque esa es la parte que también falta. Además, ¿qué tan peor le puede ir ya a Osorio si de todo mundo lo está criticando? O sea, ya se va a terminar. A lo mejor él termina el ciclo. México, no sé si pase o no pase de fase de grupos. A lo mejor gana esta Copa Oro, pero realmente, pues, ¿qué es lo peor que le puede pasar a él como entrenador de la selección? Que lo critiquen más. Luis, ¿tú qué piensas? ¿Esta selección va a ganar la Copa Oro? Esta selección, que para mí no tiene un delantero así. Bueno, tiene el cubo, pero está muy limitada en esta cuestión del ataque que le falta contundencia porque puede generar con Orbelín, puede generar con Elías, pero no hay quien meta las pelotas. ¿Crees que le alcanza a esta selección, Luis, para ganar la Copa Oro? No, y pues con otros técnicos, hasta el Quiquín Fonseca metá. Claro que el problema de esta selección es que es una verdadera incógnita. Yo no sé si Juan Carlos Osorio sea un técnico que está adelantado a sus tiempos y que quizás esté revolucionando al fútbol con las rotaciones, que pueda hacer un nuevo esquema. Yo no sé si en su momento, digamos, ay, Juan Carlos Osorio veía 20 años adelante de la revolución del fútbol. Perdónanos, Osorio. Sí, perdónanos, Osorio, pero por lo pronto está haciendo un papelón en la Copa Oro porque México, comparándose al nivel de juego que tienen los demás rivales de la confederación, pues no es que esté mostrando su nivel y su valía. Lo mismo pasó en la Copa Confederaciones. Parecía que a México le alcanzaba para más, pero finalmente su propio estilo de juego parecía que lo estaba saboteando a sí mismo. Así es que es una gran incógnita, Tabo, tú lo decías, pueden ser campeones o los pueden eliminar en cuartos de final. Es una gran incógnita lo que estamos viendo con la selección y parece que este ciclo mundialista puede ser una auténtica incógnita porque en la eliminatoria vas caminando y vas muy tranquilo, pero ya vimos que cuando se trata de meter la exigencia y cuando se trata de comprometer a la selección le sigue faltando algo a Juan Carlos Osorio. Vamos a ver si por lo pronto el jueves contra Honduras hablamos de un mejor escenario donde ya se pongan más serios porque parece que fueron a la Copa Oro pues a seguir probando y a seguir improvisando en el tema y en el esquema táctico. Ojalá, ojalá que las cosas mejoren para la selección porque el mundial está a la vuelta de la esquina. Yo también consideraría que cortar el proceso de Juan Carlos Osorio a estas alturas ya sería una irresponsabilidad de parte de los dirigentes del fútbol mexicano. Oye, está tan adelantado a su época que ni los jugadores lo entienden. Es el problema que está teniendo Juan Carlos Osorio me parece. Vamos a hacer aquí también sistema de rotaciones. Ya lo habíamos platicado. Vamos a poner a Javier en las cámaras, a Luis, lo vamos a poner. ¿Dónde te ponemos, Luis? No, pues a mí de operador. No, claro que no porque nuestros amigos aquí de producción hacen un muy buen trabajo. Saludo para ellos. Ahí hay que dejarlos. El güero, el chino, todos ellos. Ellos son los profesionales, no los vamos a rotar. Pero bueno, por nuestra parte ya sería todo en cuanto al tema ya León Selección. Bravos, Luis, agradecerte por estar con nosotros el día de hoy como siempre. No, hombre, es un gusto y ojalá no contemplen lo de las rotaciones porque si algo funciona donde está pues no le muevas. Ojalá que todos los que están pensando como tú lo decías, Luis Omar, en que Juan Carlos Osorio puedan estar encontrándole la cuadratura del círculo pues se pongan a ver que la realidad es muy distinta pero por lo pronto pues acá será un gusto escucharnos la próxima semana. Ok, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, pero sobre todo a toda la gente que nos vio aquí en esta mesa de zona de juegos. Nos vemos mañana con la sección y el próximo lunes con más temas, entrevistas y ya León en temporada para toda la gente que es amante de fútbol y bravos, esperemos con victorias, digo, ojalá, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Gracias.